hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy bienvenidos a mi cocina que os voy a traer la compra de mercadona yo no sé si veréis el micro no sé no puedo acceder algo usado con el plano más grande para que se dan las cosas pues se ve el micro y bueno he hecho una muy buena compra este es el ticket total bien hermoso y ya es que ya que coge porque me fauna no lo tengo justo al lado tengo que coger el coche entonces ya que coge el coche hice una compra ya para yo creo que pasó a existir mes de mayo y junio más o menos he quitado pues algunos productos frescos que puedo comprar las tendas que hay aquí al lado pero bueno que tarde un segundo en ir a venir yo creo que no ni en coche ni en coche ni compra dos horas sabes o sea nada y la gente es muy respetuosa la verdad y ya está pues lo que todos pedimos un apunte yo fui a comprar y ya grabé este vídeo pero no puse bien los ajustes de la cámara y no salió bien salió una caga de la vaca así que es que escucha un ruido así que lo estoy volviendo a grabar y habrá cosas que no os pueda enseñar pero os diré pues he cogido esto he cogido aquello y tal vale errores de principiante con la cámara ya si habéis visto los blogs sabéis que estoy intentando aprender a usarla y voy poco a poco vale así que voy a empezar os voy a ir enseñando cosas aleatorias he puesto aquí un poco ahora cuando grabe esto pues traeré más cosas porque he hecho una buena compra y bueno lo primero que tengo aquí son cereales he cogido estos de me voy a echar un poco más para atrás para que se ve he cogido estos que son sin azúcar añido que son copos integrales básicamente que están súper buenos y lo he cogido los normales que viene un paquete bastante más grande y también he cogido los de que vienen algunos recubiertos de chocolate hasta ahora con que ya hace calorcillo con la leche fresquita están súper buenos y llevo un montón de tiempo gastándolo yo creo que en el otro vídeo de mercadona también os lo enseñé también así de cereales de desayuno y tal he cogido chocoflight que estos no me terminan de gustar mucho y me usan más los de nocilla se me hacen pesados pero a mi novio le gusta mucho y se los comen así solos como galletas y bueno cunden un montón la verdad y también he cogido chocapi el tamaño grande estos nos gustan a los dos por igual y nos ponemos los dos a comer y es que nos zampamos toda la caja vale de bebida hoy como pesa he cogido 3 o 4 paquetes de coca colas de estos porque bebemos mucha coca cola estamos enviciados en ella y nos gusta mucho vale de bebidas también he cogido a ver si puedo porque pesa estas botellitas de fanta de limón pero de cada marca haciernado a mí me gustan estas porque noto pesa es más limón que la de marca fanta vale y antes recordaba que la botella era un poquito más pequeña pero bueno para mí sola pues me viene bien este tamaño así no se me foca ni se me pone mala luego comida cogí un bote de brotes de soja germinado está muy bueno a mí me gusta mucho tanto pachazo de la ensalada como muchas veces cojo un cuenco pequeñito y he hecho un poquito de brote un poquito de zanahoria un poquito de remolacha y me lo pongo de acompañamiento con la comida me gustan un montón y esto sobre todo de mercadones que están buenísimos también cogí remolacha que está hasta el bote mojado porque lo abría ayer para echárselo a la ensalada que hice ensalada de patatas y está muy buena también luego cogí espárragos de estos pequeñitos me gustan estos finos y de estos cogí 3 o 4 gachas 3 o 4 gorretos también porque como los brotes de soja a lo mejor he hecho macarrones pero si me apetece cojo 3 o 4 espárragos me los como acompañando la lo que haya hecho porque es que me gustan mucho los espárragos luego cogí también maíz pero las latas pequeñitas yo en realidad no soy del mercado ni latas grandes pero en las tiendas que tengo por aquí al lado solo había latas de las grandes y a mí se me pone malo es que se me seca para mí solo y una latilla de esta me viene porque me da para uso y me gusta mucho cogí atún al natural porque este tengo en aceite de oliva tengo un montón que me trajeron latas grandes entonces por eso no comprar y este me gusta para cocinarlo podríamos decir para que por ejemplo si me haga una tortilla pues le echo atún le echo queso que no salga tan pesado porque el que viene en aceite no sé por qué se me hace más pesado entonces me gusta más este luego también cogí esto que está en el probado son más cerquita de maíz este no probaba de tener esta marca de mercado no pero en una ensalada china de un pre venía pero mucho más pequeñas y me gustaron entonces decidí pues las vi y digo venga pues me las llevo y las pruebo también he cogido pimientos de estos en tira para echarse a pizza a la ensaladilla yo que sé por tener y echárselo luego cogí dos paquetes de piñas de estos de latas de 3 las latas pequeñas como siempre porque las grandes a mí se me ponen malas y esta piña me gusta muchísimo es súper blandita y es que creo que es la única marca de piña que me gusta y la gasto un montón porque igual se la echo a todo o me la como sola vale este es el famoso aceite que es aceite frito que lleva su aceitillo está buenísimo y sobre todo lo que más me gusta es la tapadera la tapadera esta negra es que se abre el bote solo de este creo que cogí siete botes porque nos gusta muchísimo a los dos y lo usamos para un montón de cosas pero para un montón y me gusta un montón he dicho que me gusta y que no sé si ha quedado claro vale luego también cogí huevos pero no os puedo enseñar cómo estar los huevos porque ya los tengo colocado en la nevera pero un paquete de los medianos un paquete de dulce porque para que no se me pongan malo porque esto lo puedo comprar más aquí más aquí toquete el coño bueno que me es más fácil comprar huevos que otras cosas también he cogido harina he cogido por lo menos tres o cuatro paquetes también porque estamos haciendo muchas pizzas y muchas galletas y la gastamos bastante y esta harina viene bastante fina la verdad y me gusta mucho y no compro ni la que viene con levadura ni nada de eso porque tienes que abastar la receta y yo tengo ya la receta añadiendo la levadura o la química o la de panadero entonces compro la normal y ya está todas las que la de pizza y la bizcochona y todo eso está agotado en todos lados pero bueno está agotado ya está en la fábrica luego he cogido este pan que la última vez que os enseñé a comprar os dije que lo echaba de menos que me gusta mucho dura un montón fresco es que está buenísimo la única pega que le pongo es que se desmenuza un poco vale pero no lo podemos pedir más a mí me gusta mucho trae copos de avenida entero trozos de pipa es que no sé si lo vais a dar pero trozos de pipa gigantes está buenísimo de verdad yo lo recomiendo un montón y si te arrepiento el paquete es que os dura bastante no no se reseca vale y he cogido también leche de soja pero la de sabada de vinila y esta de sabada de chocolate yo lo he cogido uno porque el té lo he cogido como para tenerlo ahí en la nevera y tuviérmelo como a modo de batido pero esta sí me gusta echar las tareas les colarcado como cuando veo café hecho y tal la bebida de soja normal a mí no me gusta no me gusta pero a estas dos sobre todo la de vainilla me gusta muchísimo y se queda como súper cremosita muy bueno lo recomiendo un montón vale pues seguimos y de lo siguiente cogí bueno una tarrona de estas de fresa que aquí se ve pues mojado de estar en el fritífico intenté coger en la que veis que estaba más verde básicamente para que me durara un poco porque las fresas siempre se ponen maduras más rápido y había un montón y en cuanto termine este vídeo la mitad la voy a hacer en macedonia porque me gusta un montón básicamente luego también cogí una malla de pepino que viene en seis pepino y esto me ha costado no lo sé pero esto ahora ya que hace calorcillo un poquito de aceite y sal me gusta ponérmelo solo así con aceite y sal un picotadillo y ya está luego de fruta también cogí una tarrona de uva de fruta la verdad que no había no había mucho no me voy a engañar había cuatro manzanas la uva las manzanas es la fresa y bueno de fruta también cogí un mango que quedaban tres ya está o sea quedaban muy pocas cosas de de fruta cuando yo fui verdura se había bastante más y luego también cogí esta piña en rodajas que no la he probado nunca supecamente es piña natural y y eso pues ha habido gente que me ha dicho que está bastante buena y como me gusta la piña pues voy a probarla a ver qué tal está luego de la misma sección cogí apio uno así bien hermoso y dos cuerdos vale que yo los cuerdos no apio y más verduras que he comprado lo uso para hacer crema de verduras así en conjunto que probablemente la haga mañana y yo la enseñé en el blog que fue el domingo o el lunes según me dé no lo sé muy bien pero eso lo voy a tener o el domingo o el lunes además de verduras también cogí brócoli cogí tres o cuatro porque eran pequeñitos una coliflor grande grande así grandezota y una bolsa de zanahoria o sea que eso bueno lo tengo muy acopla en el frigorífico me perdonáis por no enseñarlo vale luego qué más bueno cogí salchitas de estas las frankfurt de toda la vida que esto te apaña una cena en un momento luego también cogí las que vienen rellenas de queso estas son bastante más grandes que la otra y a lo mejor pues me hago dos y un cacharrillos de esas de crema de verduras y ya con esos senos tengo suficiente luego cogí queso que está no en la bolsa del suelo comprar de queso pero era la unidad que quedaba no había más que eso la verdad que como todos estamos haciendo pizza pues a gotas de harina y el queso pero ya ha empezado una bolsa y está bueno la verdad pues queso normal y corriente de queso también cogí uno de este de sándwich que viene en 10 tiras este sí sé que vale un euro y bueno pues queso este no tiene mucha historia la verdad de queso también cogí el gouda este en loncha me gusta mucho tanto como para meterlo en un sándwich como para comérmelo solo de acompañamiento este también está uno casi muy curado pero eso no lo cojo porque para meterlo en el sándwich no se queda igual de bueno porque ya lo he probado otras cosas otras veces y este paquete cunde un montón aquí en el 300 gramos de queso y la verdad que es que me cunde un montón y si encierra el paquete pues no se te pone mal no se te reciega luego cogí un par de bolsitas de estas de fue de pollo que está buenísimo está muy bueno aunque la mitad de esto se lo come mi perro porque cuando lo cojo nada más escucha la bolsa ya viene corriendo a ver lo que es y siempre acabo dándole la mitad luego embutidos también he cogido la pechuga braseada de pollo esta está muy buena la verdad me gusta mucho para tostadas y para y pasa muy y la pechuga de pavo yo compro la que es con con sal se ha reducido en sal para mí tienen prácticamente el mismo sabor bueno este también se me ha perdido de la verdulería también cogí ajo que esto tengo yo para media vida porque tampoco gasto yo tanto ajo de embutidos también cogí salchichón de pavo buenísimo y lomo de pavo de estos he cogido dos de cada uno vale luego de queso también he cogido este en polvo para echárselo pues a la pizza de la paza que no gusta tanto a mi chico como a mí me gusta un montón bueno ya lo último que cogí así de frigo en pizza cogí dos romanas para un chico y yo para mí me cogí una de cuatro casas vale de verduras cogí dos bandajas de judías de ésta y también cogí estas sedas que me las voy a cenar esta noche luego también cogí un paquete de ave cream vale luego luego de congelado volví a coger este paquete de miren para nadillas que en el otro vídeo de mercadona que os lo dejo enlazado por aquí por aquí por donde salgo por si no habéis visto lo compré por primera vez y os decía que no sabía si me iba a gustar pues al final milagrosamente si me han gustado no tienen nada que ver con la jasera y vienen muy rellenas de aire la verdad yo le metí un poco más de relleno pero te alivia una comida rápida y no están tan malas como habrás que probar luego ya de dulces cogí un paquete de ensaimadas que a estas nos gustan un montón una bolsilla de chuchas de coca cola nubel que no hemos comido ya la mitad de la bolsa porque sí porque ya estoy repitiendo este vídeo cintas de estas que también hemos cogido estas tienen muchísimo pica pica la verdad son hasta agrias y esta bolsa también como de regalices que pone espaguetis pero es regalices con azúcar básicamente un paquete de regalices de estos que yo llevaba ya un montón por lo menos dos semanas deseando huerme un regaliz de estos y de las personas que tenía que guiarlo no vendían un poco de regaliz y estaba ya desquiciada por el regaliz y luego de palomitas resta dos bolsas que ya lo enseñé en el otro vídeo nos encantan esto es buenísimo luego esto se lo compré a mi chico porque a mí tampoco me hace mucha gracia estos tubitos de bañado esto está en la salida donde están las cosas del lado cojadas del lado los barquillos y todo eso a mí no me terminan de gustar pero bueno a él le gusta y hasta yo los prefiero sin bañar lo que es el barquillo suelo y luego así también de dulce cogimos un paquete de kinder bueno que ya sólo queda uno ya no hemos comido el otro vale vamos con las cosas de limpieza y ya acabamos esta mega compra vale he cogido un bote de firey que yo lo uso para todo la verdad las brochas de base también las labo con firey porque es con lo único que he conseguido que se vaya todo a la grasa de los productos en crema básicamente luego cogí una rasqueta de estas para vitro porque la que tengo estaba entera esto he hecho una mierda la verdad que estaba ya para tirarla también cogí un paquete de de paño al resto de microfibra que yo lo uso para limpiar todo tanto para la cocina como para el baño el polvo me gusta mucho bolsa de basura estas son las mejores bolsas de basura que he probado hasta la historia porque no se rompen este tropajo que es un limpieza muy fuerte limpié el horno con esto y se quedó increíble se ha seguido el horno nuevo cogí mucho normales y corrientes sin más historia y cogí este limpiamuebles que no lo he probado nunca pero el que yo suelo comprar no estaba y bueno pues me llevo este que tampoco habrá tanta diferencia limpiador multiuso luego también compré quita grasa del aroma con limón para la lavadora cogí este gel quita mancha buenísimo sobre todo para ropa blanca se queda blanquísima blanquísima vale también cogí un cepillo normal y corriente que yo habitualmente estas cosas al final las compro los chinos sinceramente pero como ahora tampoco hay chinos pues lo cogí de Mercadona el realizante cogí el azul que cojo siempre porque me gusta mucho desde gente que pesa un huevo cogí el de color este verde que bueno pues un detergente normal y corriente quita las manchas deja la ropa limpia yo combino la mayoría de veces entre este y el de Marsella iba a coger de Marsella porque ahora estoy gastando este pero no quedaba no había y cogí un jabón de mano porque estoy gastando bastante y cogí el de tierra no recuerdo eso hasta el blanco pero por cambiar un poco de los también vale de gel íntimo que no he escuchado hablar nadie más de este gel y bueno como no puedo ir normalmente yo compro el de uno de yaya el sensitive y como no podía comprarlo a primor que es donde habitualmente lo compraba pues me traje este por por comprar este básicamente porque no va a ser un pedido a primor sólo para un gel íntimo cuando necesiten más cosillas pues ya lo pido cogí esta mascarilla que yo ya no me quedaba en mascarilla y yo nunca compro este tipo de productos en mercadona siempre los compro en primor básicamente online y entonces yo no sé si esto lleva mucho tiempo o no yo recuerdo que antes los botes no eran así pero bueno he cogido esta que es de aceite de argán que es para cabellos y cutañan la gran mayoría son para verlo en específico de algo y como la última mascarilla que probé de aceite de argán me gustó tanto yo pues me la llevo y la pruebo porque tampoco era muy cara no recuerdo cuánto pero no era muy cara luego vi esta mascarilla también para el pelo y también la cogí que es esta que supuestamente tiene el 97% de ingredientes naturales y esta ya si es para todo tipo de cabello supuestamente te da suavidad y brillo natural luego cogí también tallita íntima que esta ya sabéis que la gasto un montón ya lo enseñé un montón de veces y para el cuerpo tampoco ya me quedaba crema ni body milk ni nada entonces cogí este de niudea que fue el primero que vi había un montón de mercadona también a lo mejor hubiera sido una buena oportunidad para probar cosas de la marca pero tampoco era estas dos horas en el super dando vuelta entonces este fue el primero que vi que era para piel seca muy seca que en mi caso digo pues pruebo este mismo y hasta más adelante cuando pase todo esto pues compraré alguno de mis padonas también cogí estas dos velitas también en un pack pero claro no tengo el cartón porque ya las coloqué y todo y ya lo último como enseño y esto es una compra por culpa de youtube y de instagram porque la he visto tantas veces que al final lo he tenido que coger yo la verdad que no la he llevado en la lista ni en la cabeza ni nada pero cuando fui a coger el jabón de mano y esto en el pasillo había varias personas cogiendo cosas entonces me quedé atrás esperando que esas personas se fueran para ir yo y no a pegó a tona y y giré así mi cabecilla para el lado y vi que estaba en la sección de colonia y perfume y cogí la rose nude porque he visto tantos vídeos y tanta gente hablando bien de ella y decidí olerla allí para ver qué tal y me gustó el olor un rara vez porque yo soy muy por culera lo reitero y en este bote me costó 8 euros bien en 75 mililitros y pienso ponérmela ahora mismo básicamente porque la verdad que de primera me gustó bastante el olor uy el micro y huele bastante bien o sea te da un logo creo que a mí me haya gustado una colonia bueno pues esa es toda mi compra al final de mi compra fueron 230 euros fue un caos la verdad me tuvo que ayudar las chicas de la caja a rellenar las bolsas que se lo agradece un montón porque es que no daba abasto yo ya y luego por el parque se me iban cayendo las cosas porque iba a todo el carro atestado de cosas mira de verdad que si lo llevo a saber doy dos viajes de compra aunque hubiera tardado más porque de verdad me costó la misma vida llegar desde la caja con el carro a mi coche para cargarlo exacto a mi compra si habéis probado estos productos dejármelo por en comentarios recomendarme el producto de la perfumería mercadona que yo antes era muy 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 cerrada a no me gusta nada de mercadona y voy abriendo horizontes y cuando vuelva ahí pues compraré algunos que creo que va a pasar bastante tiempo de aquí que yo vaya a comprar otra de mercadona porque he hecho una buena compra si os ha gustado el vídeo por favor dadme like que me ayudáis un montón os dejo mi usuario de instagram por aquí por si queréis y a verme el último vídeo que subí y mi carita por aquí por si os queréis suscribir nos vemos en el siguiente vídeo chao